gracias por ver este nuevo vídeo el tema de hoy por el objetivo es cómo poder cambiar la contraseña o clave a un usuario como yo puedo cambiar la contraseña o la clave la ruta es hago clic en el menú principal hago clic en menú principal y me voy donde dice avanzados en avanzado selecciono cuenta menú principal avanzados cuentas yo puedo aquí modificar una contraseña yo voy a modificar la contraseña en este caso yo tengo el nombre del usuario puedo tener algunos usuarios en este caso tengo este usuario y le voy a colocar la contraseña vieja son 6 veces 9 y aquí le voy a poner la nueva va a ponerle 6 veces 6 1 2 3 4 5 6 de igual forma confirmó 1 2 3 4 5 6 y le doy guardar modificación de contraseña exitosa qué quiere decir que si yo cambio de usuario guapa o el equipo en este caso yo voy a cambiar usuario me va a pedir la contraseña tengo aquí un tres usuarios verdad pero yo modifique la contraseña es del usuario número 2 yo vengo y presiono la nueva clave que le he puesto 1 2 3 4 5 6 le doy enter y yo ya ingreso quiere decir que la clave anterior ya quedó eliminada de esta forma he conseguido el objetivo de poderes cambiar la contraseña a un usuario gracias y recuerden que estamos en guayaquil para poder instalar sus cámaras de seguridad y darle una capacitación teléfono es 0 4 2 0 4 5 10 12 17 gracias socio Jun 복es por quírtera dietro exclusiva para poder instalar sus cámaras de Hudson y una tono más PC 1 16 gracias por quírtera su Gracias.